Ahora Noticias Globovisión, efectivamente nosotros nos encontramos en la Vicepresidencia de la República ubicado en el centro de la ciudad capital donde en este momento el Vicepresidente Ejecutivo de la República Taret El Aizami pues informará diversas informaciones de interés nacional pues recordemos que el día de ayer el Presidente de la República Nicolás Maduro ordenó un refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela recordemos que el Estado debe pagar el día de hoy 1.12 millardos de dólares del bono PDVSA 2017 y el mandatario nacional designó a una comisión presidida por Taret El Aizami para estudiar el tema pues también recordemos que el Presidente de la República el día de ayer ordenó convocar a todos los bancos y tenedores de bonos que estén involucrados con los pagos internacionales pues este será el tema que planteará el día de hoy el Vicepresidente Ejecutivo de la República Taret El Aizami asimismo está acompañado de diversos ministros y parte del Ejecutivo y Gabinete Ministerial de la República asimismo pues recordemos que el día de ayer también iniciaron las navidades seguras 2017 y pues desplegaron más de 107.888 funcionarios y 5.991 vehículos con 6.226 motocicletas en este momento pues el Vicepresidente Ejecutivo de la República Taret El Aizami ya hizo acto de presencia en el salón pues para ofrecerle detalles a Venezuela sobre lo que será este refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela pues recordemos recapitulamos para ustedes que el Estado deberá pagar 1.12 millardos de dólares del bono PDVSA 2017 esto fue ordenado por el Presidente de la República Nicolás Maduro pues ya el Vicepresidente Ejecutivo de la República está listo para pronunciarse al país y a los medios tanto nacionales como internacionales pues ya estamos listos para escuchar al Vicepresidente Ejecutivo de la República Taret El Aizami quien les pronunciará al país, escuchamos de inmediato muy buenos días a propósito de la histórica soberana y digna decisión que ha tomado nuestro Presidente Nicolás Maduro queremos leer el siguiente comunicado el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela avanza en el proceso de consolidación productiva y financiera de la patria y en este sentido ratifica a la comunidad internacional y a su pueblo su absoluta y responsable disposición de seguir cumpliendo como siempre con los compromisos asumidos por la Nación y por nuestra estatal petrolera PDVSA de esta forma el Gobierno Bolivariano de Venezuela y su empresa PDVSA inició el día de ayer las transferencias bancarias correspondientes al pago de capital de la municipalidad de la República y con los compromisos asumidos por el Consejo de la República y con los compromisos asumidos por el año 2016 y con los compromisos asumidos por la Junta de Venezuela y con los compromisos asumidos por el año 2016 por el año 2016 por el año 2016 por la Junta de Venezuela por un monto total de 1.169 millones de dólares a las cuentas del Banco estadounidense JP Morgan dando plena garantía de cumplimiento a todos los tenedores Asimismo, queremos denunciar ante la comunidad internacional la agresión continua, el sabotaje permanente, el bloqueo y la persecución financiera a los que ha sido sometido nuestro pueblo por parte del gobierno de Donald Trump y su insolente política imperial de dominación y asfixia económica, que persiguen doblegar la voluntad de un pueblo entero resuelto a ser libre y que avanza en la construcción de un sistema económico estable, diversificado, armónico e integral. En los últimos cuatro años, nuestro gobierno ha honrado sus compromisos de pago por el servicio de deuda externa por un monto total de 71.700 millones de dólares. Esta es la prueba más sólida de nuestra voluntad de cumplimiento. Quienes realmente se perjudican de las pretendidas sanciones que impone el gobierno de Trump son los tenedores e instituciones financieras internacionales. No obstante, Venezuela ha respondido y responde cabalmente con sus obligaciones, pese a las ilegales medidas y sanciones del régimen estadounidense que han construido un esquema perverso de agresión que pretenden infructuosamente aislar al gobierno bolivariano. En consecuencia, guiados por los principios de responsabilidad, diálogo, transparencia y compromiso que construye el marco referencial que han orientado la ética y la política con la que ha actuado siempre la revolución, es por lo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia a toda la comunidad internacional la creación de la comisión presidencial para renegociar los términos de la deuda externa de la República y de PDVSA, la cual estará presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek Laisamín, y estará integrada por el vicepresidente de Economía, ministro Wilmar Castro Soteldo, el ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa, el vicepresidente de Planificación y ministro Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular de Petróleo, Eulogio del Pino, el procurador general de la República, abogado Reinaldo Muñoz, y el presidente de Petróleo de Venezuela, ingeniero Nelson Martínez. Esta comisión sentará las bases que garanticen un diálogo verdadero y transparente entre el gobierno bolivariano y los tenedores nacionales e internacionales, a los fines de buscar fórmulas que permitan de manera estructural y conjunta superar las ilegales sanciones imperialistas que atentan contra el desenvolvimiento financiero interno e internacional del país y los derechos humanos del pueblo venezolano. Venezuela toma esta decisión de conformidad con la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos de reestructuración de deuda soberana, legitimando así el derecho de los países para reestructurar sus pasivos, de forma que puedan volver a crecer sin interrumpir el pago de sus obligaciones y garantizar que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accional carroñero del sistema financiero internacional. Esta renegociación se realizará los compromisos de deuda adquiridos bajo la emisión de bonos por parte de PDVSA y por parte de la República. Finalmente, esta comisión presidencial, en nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, hace un llamado a todos los tenedores de deuda venezolana para una reunión el próximo lunes 13 de noviembre en la ciudad de Caracas para iniciar la construcción conjunta de mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los compromisos en el marco de un proceso soberano de renegociación de nuestra deuda externa. A los efectos que los inversionistas puedan mantener contacto directo con esta comisión presidencial, así como enviar su solicitud de participación en la reunión y recibir detalles sobre la misma, se establece la siguiente dirección de correo electrónico. renegociacionsoberana.mppvf.gov.ve Muchas gracias y cuente Venezuela y cuente la comunidad internacional que iniciaremos un proceso soberano de renegociación de nuestra deuda y seguiremos cumpliendo cabalmente con transparencia como lo ha hecho históricamente nuestro gobierno bolivariano. Muchas gracias a todos y feliz mañana. Bien, escuchaban declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Taret El Aizami, pues quien se pronunciaba sobre lo que informó el presidente de la República el día de ayer de un refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Recordemos que el Estado debería pagar el día de hoy 1.12 millardos de dólares del bono PDVSA 2017 y el integrante del Ejecutivo Nacional pues invitó a los diversos tenedores internacionales a una reunión el 13 de noviembre en la ciudad de Caracas pues para discutir lo que será este pago de la deuda externa. Asimismo, aseguró que la Comisión Internacional para renegociar el pago de la misma está conformada por su persona, por el ministro Wilmar Castro Soteldo, por Simón Serpa.